La poética instalación de Jaume Plensa invita al silencio y a la reflexión. El Museo Reina Sofía expone en el Palacio de Cristal Invisibles, un proyecto con el que el artista barcelonés descubre un grupo escultórico conformado por mallas de acero que dibujan tres rostros inacabados suspendidos en el espacio. Atravesadas por la luz y detenidas en el tiempo, estas figuras enigmáticas que conforman un triángulo se encuentran con los ojos cerrados y pidiendo silencio con el dedo índice en los labios. Es una obra que pide un cierto ejercicio de percepción visual al espectador. Sé que no lo he puesto fácil para ellos, pero creo que es importante en un momento en que todo es muy fugaz y muy rápido y aquí pide un cierto reposo y una calma y obliga al espectador a ser activo con su mirada, no pasivo. La espiritualidad, el cuerpo y la memoria colectiva son sus principales fuentes de expresión plástica. Además, recurre a la literatura, la psicología, la biología, el lenguaje y la historia como herramientas estratégicas en sus obras. El comisario de la exposición, Joao Fernández, resalta la monumentalidad de la escultura que se disuelve en el espacio. Nos trae una transparencia que acumula transparencia sobre transparencia en ese espacio a donde los vidrios nos dejan entrar al exterior y al interior y llevan al interior al exterior. Entonces, la manera como Chaume representa las imágenes de tres personas se vuelve universal en su ampliación, en los cambios de su representación, de sus contornos y al mismo tiempo se diluye en el espacio. Este artista polifacético, que ha vivido y trabajado en Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se ha convertido en un referente de la escena escultórica actual, siendo conocido internacionalmente por sus piezas e instalaciones en espacios públicos.